Una fotografía muestra al niño sin camiseta. Está solo, rodeado de un puñado de bocadillos empaquetados, botellas de agua medio vacías, ropa de otros migrantes y bolsas de basura negras esparcidas por el suelo. En la imagen el niño parece tener la cara entre las manos. Otra imagen, aparentemente tomada más tarde, lo muestra vestido y al cuidado de las autoridades estatales. La mayoría de los viajeros huyó antes de que las autoridades llegaran al lugar, pero ocho adultos centroamericanos que se quedaron atrás, dijeron que los inmigrantes exigieron que el conductor se detuviera después de que varias personas se desmayaran por deshidratación y falta de aire. Estamos siendo censurados. Ahora, hay temas que no podemos reportar libremente en YouTube, así que encontramos un nuevo canal para mantenerte informado. Sigue nuestro noticiero de la noche sin censura solo por Youmaker, hallarás el enlace en la descripción. Gracias por tu apoyo y juntos hagamos que la verdad salga a la luz.